Sé que tus labios me hablan, pero no los puedo oír Solo sé que estás lejos, lejos ya de mí Y fui tan cobarde, y no pude decirte Que para mí no hay vida más allá de ti Aunque no estés, vives en mí Te necesito aquí, contigo aprendí a ser feliz Desde que te perdí, no sé sobrevivir Le pido al cielo, vuelve a mí Y en una eternidad, te podré olvidar Eres la única estrella, en el firmamento Que me roba el sueño, amor eterno solamente tú Aunque no estés, vives en mí Te necesito aquí, contigo aprendí a ser feliz Desde que te perdí, no sé sobrevivir Le pido al cielo, vuelve a mí Y en una eternidad, te podré olvidar Eres mi luz, entre ti me hablas No sé cómo sin ti volveré a ver Contigo aprendí a ser feliz Contigo aprendí a ser feliz Desde que te perdí, no sé sobrevivir Le pido al cielo, vuelve a mí En una eternidad, te podré olvidar Te podré olvidar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.